¡Vamos a ver, estamos! ¡Arránquense! Y se arranquen los players, como parece que se arrancaran con el quelite, pero no ocuparán, ¿no? Aunque se arranque, mejor para esa canción que está en Chivarán. Para toda la raza que nos ha tocado perder en el amor, se llama Me Tocó Perder Chiquitito! ¡Gracias! 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 ¿Cuál fue el error? Si yo te he perdido todo en ti lo quedó Yo estuve para ti sin que me rompiera Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué, así no vas a poder ganar ¿Qué puedo ir por él? Me dejó tanto el corazón y eso no anduve Yo me dejé llevar, yo ahora ya no sé qué hacer Porque me tomo verde